Mi amor y tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, mil felicidades, a ti que dedico mis versos, mi ser, mi victoria, a ti mi respeto señora, 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 a ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común, como las margaritas, siempre en mi boca, presencia constante en mi mente, y para no hacer tanto alargue, de esa mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre, a ti que dedico mis versos, mi ser, mi victoria, a ti mi respeto señora, 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 a ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común, como las margaritas, siempre en mi boca, presencia constante en mi mente, y para no hacer tanto alargue, de esa mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre.